Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir permítame que presente a nuestros invitados, recién llegada del otro lado del Atlántico, nuestra querida Maybor Petit, que no podría faltar en este tercer bloque, pero en esta ocasión la tenemos aquí en España. Buenas noches Maybor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gran saludo a toda la gente que nos está viendo y quiero aprovechar para felicitarte por dos razones muy importantes. El libro, un éxito editorial que ya se lee en América y estamos muy contentos por eso. Y dos, feliz cumpleaños. Muchísimas gracias Maybor, a mis 27 años estoy muy contento de tenerte aquí. Yo pensé que eran 25. Muchas gracias Maybor, a mis 27 años. Y con nosotros también está Agustín Castro, buenas noches Agustín, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Jesús. Que luego hablaremos de esa gran colección que tienes, una auténtica obra de arte y además yo creo que un trabajo sublime porque para hacer esa labor de colección pues habrá llevado muchísimo tiempo, ¿no? Correcto, Jesús. Llevo coleccionando Militaria Española desde hace unos 25 años y bueno, luego tendré oportunidad de contarte pues el origen de la colección y algunos aspectos pues un poco curiosos. Pues no se lo pierdan amigos porque luego al final de este bloque vamos a hacer esa entrevista. Vamos a empezar, vamos a empezar con esta noticia. Dice, el libro bomba del rey Felipe, indigna a doña Leticia. Secretos, novias, motes y otros líos. En su libro, Los hombres de Felipe VI, el veterano periodista José A. Pérez Serena, desvela secretos y anécdotas del rey desde su infancia hasta la actualidad. Descubre el autor a un monarca bailarín, sus motes, amores, alegrías o sus penas. También se fija en la relación con su esposa, padres y hermanas. El autor está convencido de que los españoles no conocen nada a un Felipe. Según PDE, ha podido confirmar de fuentes próximas a Azuela que el libro, cuando el rey ha cumplido 55 años, no ha sentado, pero que nada bien ni al propio protagonista ni sobre todo a la reina Leticia. Y eso, que el texto sea escrito sin ánimo de ofender, porque el autor cuenta que Felipe VI es un rey clave para este país por sus capacidades, su historia y su voluntad de hacer las cosas bien. Y añade, este desconocimiento es un fallo. La monarquía sigue siendo un factor de estabilidad, es importante para que las cosas vayan bien y recoge esta información informalia. Según el autor, el rey está pagando un precio que no le corresponde. Ahora mismo, los dos reyes apenas mantienen contacto, se hablan, no les queda más remedio, porque don Juan Carlos no quiere hacer nada que sea dañino para su hijo. Los dos tienen asuntos e intereses familiares comunes. En su infancia escolar, continúa nuestro interlocutor, Felipe iba a clase muy corto de dinero y pedía préstamos a sus compañeros que luego les devolvían cuando su padre le daba la paga, nos dice. Por otro lado, nos habla de Leticia, que no se relaciona con los amigos y los primos de su marido. Dice, desde el principio le cayeron regular, por no decir muy mal, algunos amigos de Felipe. De hecho, el rey se ha distanciado de ellos, le indica el autor. Leticia nunca oculta lo que piensa de la gente y si a alguien no le cae bien, lo dice. Y el rey le hace mucho caso, lo voy a repetir, y el rey le hace mucho caso. El autor desvela que en algunos círculos se refiere a la reina como la ingobernable. Atención, la ingobernable. A lo largo de su vida, al rey le han puesto varios apodos, le llamaban con el diminutivo de Flip. En la academia militar le apodaban el cadete más porque siempre decía que era uno más, también Winston, por ser el más largo de los rubios. Señor Vera, de nuevo un libro que va a crear muchísima polémica, que habla de intimidades de su majestad, de la relación con su padre y, sobre todo, de la relación con doña Leticia, que al parecer es ingobernable, según dice en círculos cercanos y dice el libro, su majestad es rey. Bueno, he sabido que el de doña Leticia tiene una personalidad contundente y, por lo tanto, es una mujer que su criterio, no digo que se lo imponga a todo el mundo, pero desde luego ella lo expresa. A mí lo que me está entrando es muchas ganas de leer ese libro, porque primero, José Apez Arena, Pepe Apez Arena es un periodista muy serio, con una trayectoria muy larga y seguro que todo lo que publica ahí lo ha contrastado debidamente por diferentes caminos y con diferentes fuentes. Y entonces me da la mayor de las credibilidades. Pero, bueno, todo lo que se dice me parece absolutamente lógico y normal que ocurra así, de esa manera. ¿Usted acuerda cuando el rey actual, era príncipe, iba a presentar a doña Leticia y doña Leticia, de antes de todo, a las cámaras de televisión, le hizo callar? Sí, ella, bueno, es que le hizo callar. Vamos a ver. ¿Eso cómo sentó en las redacciones de los grandes periodistas? Bueno, no lo sé. Este tipo de cosas llama mucho la atención, pero cada uno tiene la personalidad y tú eliges, al final, esto no es como antiguamente, que los reyes tenían que casarse con quien te decía, ¿no? Pues él eligió a doña Leticia porque se enamoró de ella y, por lo tanto, conocería bien su personalidad, su forma de ser, etcétera, etcétera. Y me parece que tampoco ella lo oculta nunca, ¿no? Tiene esa forma de ser. En determinados asuntos, como por ejemplo la educación de sus hijos y en determinados asuntos que afectan probablemente a las cuestiones más meramente formales o estéticas, a ella le gusta imponer o plantear su criterio, ¿no? Que luego, en ocasiones, puede ser más llamativo o menos. Pues sí, es así, pero si no, ¿de qué íbamos a vivir los periodistas, no? Bueno, el señor Vera, pues de alguna forma, pues ha intentado no meterse con la doña Leticia, con la ingobernable, pero voy a leer la siguiente noticia, dice, Hablan los esnovios de la reina Leticia, la quiero lejos de mi vida. Esto es lo que dicen los esnovios de la reina Leticia. Y lo que dice la siguiente noticia, dice, la reina Leticia no sabe estar muy contenta, no debe estar muy contenta. Dice, el próximo jueves 20 de febrero sale a la venta un libro llamado Leticia, la reina impaciente. Que trata sobre ella. A diferencia de otras bibliografías no autorizadas, esta vez, el autor, Leonardo Facio, ha hablado con todo el entorno de la esposa del rey Felipe y da nombres y apellidos. Hablan los esnovios de la reina Leticia, y bastante mal. En uno de los capítulos del libro hablan los que fueron novios o rollos de la reina y no la dejan en un buen lugar. Quiero mantener a esa persona lo más lejos posible de mi vida, dice David Tejera, quien fuera su pareja en CNN+. Y que se separó de ella cuando el príncipe apareció en escena. Por salud mental no le sigo la pista. Luis Miguel González, el editor jefe del diario Siglo XXI. Es más breve. Yo por salud mental no le sigo la pista. Ambos tuvieron un afer mientras él estaba casado. Fue una relación muy pasional. Él estaba casado, pero la pasión te hace olvidar todo. Luego puedes decir lo lamento. Cuenta los compañeros del periódico. Su exmarido, vamos a hablar de su exmarido, Alfonso Guerrero. Alfonso Guerrero, el exmarido de la reina, también aparece en el libro. Tras nueve años de noviazgo y una de matrimonio, nunca ha dejado de verse. De cuando en cuanto la reina esquiva a los paparazzis que la persiguen y se reúne a conversar con él en cafés de Alcalá de Henares, la ciudad próxima a Madrid, donde nació Miguel de Cervantes y donde vive él. Yo diría que soy un ancla, pero si alguien sólido al que puedo volver, porque yo no he cambiado, me dice el exmarido. Ella siempre me escuchó y ahora es una buena amiga, se lee en el libro. Pues los amigos no la reconocen. Dicen que los amigos de la reina tienen sentimientos encontrados hacia ella. Yo conocí a Leticia con una idea bastante clara, asegura García Nieto, republicana, nada religiosa y ahora dudo de si fui amigo de esa persona o no. Habrá que esperar a ver el resto del libro. Señor Vera. Me lo voy a comprar también el libro. Lógicamente aquí sí que hay elementos contradictorios, estamos hablando de exnovios y compañeros también suyos de profesión, que dicen que no le sigue la pista por salud mental. Sin embargo, sí tiene una relación muy cercana con el que fue su exmarido. ¿Eso no provocaría celos en su majestad? No, no tiene por qué. No tiene por qué producir ningún tipo de celos y es una relación... ¿Usted no le daría celos que su mujer, no le daría el caso, pero que su mujer estuviera con su exmarido? No, pero si es una relación abierta que tú le estás comentando a tu esposo en este caso... ¿Cómo que una relación abierta? No, abierta en el sentido de que es una relación normal de amistad y se lo comenta a su marido, pues no tiene por qué haber ningún problema. Vamos a ver, cuando tú eres una persona que, en fin, estabas en ese determinado nivel en el que estaba ella y subes, subes tanto, y esto le pasa a cualquiera, bien en el mundo de la política o en cualquier otro mundo, al final te salen enemigos por todas partes, también amigos, tienes amigos, pero los enemigos te salen por todas partes. Entonces, es lógico que haya gente, si hacen un escrutinio sobre usted, antiguos amigos, pues van a salir muchos que son amigos de verdad y saldrán otros que no lo son, sobre todo si usted es muy famoso, si llega ministro o no le digo nada, si llega presidente del gobierno, porque la vida es así. Entonces, bueno, yo lo único que digo es que ese libro yo me lo voy a comprar porque me parece muy interesante. Pero si usted sabe que yo soy católico, de derechas y del Real Madrid, imagínate que me hago presidente del gobierno y me hago de izquierdas, ateo y del Barcelona. Esto es lo que dice García Nieto, dice, era republicana y se casa con un rey. Dice, nada religiosa, España es un país católico y ahora le dice, dudo, de que si fue amigo de ella o de esa persona o no. O sea, ¿cómo puede cambiar tanto una persona o directamente no ha cambiado nada? Pues ha cambiado muchísima gente de opinión, ahí tiene un Chávez Tringe, que era de fraga y ha terminado con Chávez. Es mejor que Sergio Ramos, sacando valores de fuera. Pero el libro es muy interesante, por tanto, yo me lo voy a comprar y lo voy a leer. Pues amigo, vamos a cambiar de tema, porque miren lo que dice la siguiente noticia. La Fiscalía Anticorrupción pide cárcel para el embajador de Zapatero en Caracas. Meibor, tú que eres experta en esto, cuéntanos quién es tal morodo y por qué la Fiscalía pide cárcel para este embajador que hizo cosas inadecuadas en tu país y que tenía una relación muy estrecha con ese sátrapa asesino llamado Chávez. No solamente con Hugo Chávez, hay que recordar que Raúl Modoro se juntó con toda la élite política de la época inicial del régimen chavista y generó a través de las vías que muchos aspiraban, como eran las cuentas de PDVSA, un mecanismo de corrupción y lavado de dinero que dejó trazos y nosotros aspiramos que algún día Modoro pueda llegar a ser juzgado y que se acabe la impunidad que se ha manejado, porque estas denuncias son muy viejas. Empezaron en Venezuela desde hace muchos años. Nosotros lo hemos trabajado desde la investigación, hemos presentado evidencias, pero no ocurre nada, porque en el caso de Modoro, pero también en el caso de Pablo Iglesias, de Monedero, hay una impunidad permanente, no solamente en las agencias de aplicación de la justicia aquí en España, sino también en Bolivia, en América Latina, en su totalidad, pero particularmente en Venezuela, que allá la justicia pertenece al dedo del régimen. Amigo, vamos a continuar con otra noticia que quiero que, teniendo aquí a Meibor, que nos comente, porque dice, hemos pasado de Modrodo, el que era embajador con Zapatero, el embajador de la narcodictadura, pero dice la siguiente noticia, el juez investiga a Pablo Iglesias por el desvío de fondos públicos a una consultora chavista. Meibor, como dices tú, esta gente vive en la impunidad, o sea, le pillan con el carrito de los helados y no les pasa nada. ¿Qué es lo que pasa con la justicia española? Mira, la justicia española tiene muchas deudas, estamos esperando, porque hay información que se ha suministrado y se ha documentado sobre el caso de Neurona, no solamente desde acá, desde Bolivia y desde Venezuela, sino también desde México. Las evidencias sobran, pero no se aplica a la justicia, porque lamentablemente los tribunales están penetrados por agentes de la izquierda, agentes que cambian las leyes o las aplican de la mejor manera que puedan. Y tristemente eso está ocurriendo también en otros países que jamás hubiésemos imaginado. Aquí estamos esperando, por ejemplo, y de hecho se ha solicitado con suma urgencia, que se vean casos que están vinculados directamente con el chavismo, donde el grupo de Monedero y de Pablo Iglesias actuaron directamente porque recibieron fondos del régimen de Hugo Chávez y el de Nicolás Maduro. Pero no ocurre nada. ¿Y por qué no ocurre nada, por ejemplo, con los corruptos que están acá viviendo, chavistas viviendo en España y que han invertido miles de millones de dólares en el sistema y para cambiar la justicia? Hay algunos que hemos logrado, en el caso de la enfermera de Hugo Chávez, de la escolta de Hugo Chávez, que acaban de ser señalados como culpables y fueron juzgados y van a pagar condena, están presos. Pero, ¿qué digamos de otros corruptos, como los bolichicos, que acaban, por ejemplo, de enviar para acá, desde Venezuela, a un hombre que ha torturado y asesinado a venezolano? Miguel Rodríguez Torres, ex jefe de espías del régimen, está acá ahora en España apoyado, en conjunto con muchos otros. Y, bueno, se está esperando, por ejemplo, el pollo carvajal. Pero, particularmente, el caso de los bolichicos, el caso de los corruptos que están buscados en la justicia de los Estados Unidos y no los envían. ¿A qué se debe eso? ¿Son recursos de bondad de la justicia de España o son mecanismos que se utilizan dentro del sistema para evitar que se aplique la justicia y que sean extraditados? Hugo Carvajal, ¿qué pasó con él? ¿Por qué no se extradita a Nervis Villalobos? ¿Por qué no se extradita a todos los corruptos? ¿Qué pasa con los bolichicos? Bueno, puede que haya algún billetito para ir suelto que evita esa extradición, ¿no? Y te tengo que decir otras cosas que son tal vez más tristes. En el marco del proceso que se está viviendo en la justicia, de los chavistas, pero también de toda la izquierda, se están aplicando mecanismos para tratar, inclusive, de penetrar la justicia de los Estados Unidos y todos los casos que se están haciendo, inclusive presentando documentos que prueban lo contrario a lo que tienen los fiscales, pero que son generados por el mismo régimen de Nicolás Maduro para darle carácter de oficialidad. Eso está ocurriendo en estos momentos en varias fiscalías de los Estados Unidos. Y de verdad que espanta, porque si ya penetraron la justicia española y pueden vivir, pueden lavar dinero a grandes manos y mandar hasta asesinos de venezolanos, violadores de derechos humanos, ellos cometieron delitos de lesa humanidad. El caso de Miguel Rodríguez Torres es claro. Y ahora ustedes lo apoyan y de paso creo que lo mantienen. Pues increíble, amigos, increíble cómo está la justicia, pero ya lo saben ustedes. Aquí necesitamos una auténtica rebelión, una auténtica reforma y limpiar esas instituciones que desgraciadamente están controladas por esas mafias internacionales. Vamos a cambiar de tema, pero seguimos en lo mismo, porque atención, quiero que vean un vídeo donde nos hablan de un ataque cibernético que acabaría prácticamente con la civilización occidental y con Europa. La pondría prácticamente en la edad de piedra con ese ataque cibernético que están anunciando, sobre todo desde Occidente y que podría venir desde Rusia. Escuchen el siguiente vídeo. En 2020, Klaus Schwab del Foro Económico Mundial advirtió de un inminente ataque cibernético que derrumbará a la sociedad. En el 2022, Joe Biden dijo que el mandar tanques a Ucrania se le llama Tercera Guerra Mundial. A mediados de enero, uno de los directores del Foro Económico Mundial, Jeremy Juergens, dijo que un evento cibernético catastrófico probablemente ocurrirá en los próximos dos años. La semana pasada, una ministra alemana dijo casualmente que estaban en guerra contra Rusia. Y por eso, ya he dicho en los últimos días, sí, tenemos que hacer más para defender a Ucrania. Sí, tenemos que hacer más también en tanques. Pero lo más importante y crucial es que lo hacemos juntos y que no hacemos el juego de la culpa en Europa porque estamos luchando una guerra contra Rusia y no contra los demás. Gracias. El presidente Joe Biden responde al mandar 31 tanques M1 Abrams a Ucrania. Y ahora todos los medios advierten sobre la guerra nuclear o un ataque cibernético de Rusia. Si no sospechas de algo al momento, entonces no estás prestando atención. Nuestro gobierno no está en guerra contra Rusia. Está en guerra contra los ciudadanos americanos. Y en orden para reconstruir mejor, necesitan su ciberataque. Ahora tienen su encabezado. Y los medios entierran sus uñas en las heridas postraumáticas de todos los americanos. Para que no hagamos nada y nos quedemos en casa, sentados con miedo, esperando el final. Pues amigos, este vídeo se lo he puesto porque yo creo que es muy interesante por si se está preparando un ciberataque o no se está preparando un ciberataque. Señor Vera, ¿qué opina usted? Yo creo que son mensajes muy contundentes, sobre todo de Biden, de Swatch, etcétera. Bueno, ya sabe usted que cuando empieza el run-run, luego resulta... siempre termina pasando algo, ¿no? Esto pasó con la pandemia, ¿no? Empezaron a decir, a hacer los episodios de simulacro de una pandemia, que es algo que nos parecía que no se iba a producir nunca en la vida, y luego resulta que se produjo. Entonces, después de lo que ocurrió con la pandemia y el confinamiento mundial, no solamente en un país ni en medio, sino en todo el mundo, yo ya espero que pueda pasar cualquier cosa. O sea, un ciberataque de ese tipo, vamos, ciberataque le puedes llamar lo que quieras, pero hay armas que te pueden producir un apagón digital, efectivamente, claro que sí. Las bombas de pulso electromagnético, que son bombas con capacidad nuclear que se lanzan a 500 kilómetros en la atmósfera, efectivamente pueden producir una situación de apagón digital que lo que ocurre es que todo el Internet se viene abajo, y si se viene todo el Internet abajo, se ha venido abajo también toda la electricidad y todo el mundo en el que vivimos. Esto, efectivamente, puede ocurrir. Ahora, yo no voy a hacer, porque no puedo hacer ningún tipo de predicción, cuando personajes como el presidente del Foro Económico Mundial, este tipo tan siniestro, empiezan a decir cosas de este tipo, yo creo que sí que hay que empezar a pensar que, en efecto, alguna cosa de esta índole se podía producir, ¿no? Esperemos que no, pero vaya usted a saber. Meibor. Yo creo que esto es una estrategia para seguir manteniendo al mundo sometido con miedo. Ya pasó la pandemia, ya se declaró una enfermedad así endémica y, por tanto, el miedo estaba bajando y requieren incrementar los niveles de miedo en la población y por eso se han empezado a mostrar mensajes de esta naturaleza. Creo que son estrategias para conservar el poder y la única manera de que ellos conserven el poder es que la población tenga miedo y, en base a ese miedo y a una crisis que se presente, entreguen más sus libertades, como ocurrió con la pandemia y como ha ocurrido a lo largo de muchos años, porque estos hombres sí saben lo que quieren y cómo conseguirlo. Claro, a veces no se les da. Pues, amigos, la verdad que es increíble todo esto. Estaremos muy atentos. Vamos a empezar ya la entrevista con nuestro querido amigo Agustín. Agustín, hablemos de algo que nos relaja un poco más, que es el coleccionismo. Una gran colección particular, yo creo que de las más importantes que puede haber dentro del mundo de los trajes militares. ¿Cómo empezó esta pasión que tienes por coleccionar trajes militares? Bien, Jesús, bueno, primero, felicitarte que es tu cumpleaños. Muchísimas gracias. Pues mira, la verdad es que yo soy una persona, primero amante de la historia general, de la historia militar española en particular, y pues desde pequeño empecé con afición a los uniformes militares, a las maquetas, a los soldaditos de plomo, y pues hace unos 25 años, pues viendo casualmente un álbum de fotografías de la familia política, de mi familia política, la familia de mi mujer, pues encontré que sus familiares utilizaban un uniforme de usares de pavia para disfrutarse. Porque ese traje, digamos, era del bisagüero de tu mujer, ¿no? Sí, 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 era del bisagüero de mi mujer, estaba incompleto, y bueno, pues en un momento dado yo pregunté por ese uniforme, me lo cedieron, y me dediqué a intentar completarlo. Era un uniforme, es un uniforme muy barroco, es un uniforme que estamos viendo en pantalla, donde pues la familia tenía pues la chaqueta roja, la pelliza azul, el pantalón, y faltaba el resto de elementos. Entonces, pues me metí en el mundo de los anticuarios, en el mundo del Madrid del rastro, en el mundo de Internet, con el objetivo de completarlo. Y lo conseguí, lo conseguí completar, incluso adquirí en el archivo militar de Segovia, adquirí la hoja de servicios del antepasado de mi mujer, y reproduje pues el pasador de medallas. ¿Y cuál era la hoja de servicios que tenía? Pues una hoja de servicios, pues la verdad es que un hombre con mucho mérito, porque fue un soldado de reemplazo, nació en 1878, creo recordar, y fue soldado de reemplazo en 1898, y luego se quedó en el ejército, y fue ascendiendo por todos los rangos de suboficial, hasta llegar al rango de oficial, que en esa época era muy complicado, realmente era muy complicado. Y estuvo en las dos campañas de Marruecos, tanto la de 1909 y la de 1921, y alcanzó pues unas condecoraciones importantes con un valor acreditado. Dentro de esa colección que tienes, que es una colección bastante grande, ¿cuál es, digamos, tu pieza más cara? ¿La pieza más cara? Pues no te sabría decir, porque aunque sí es verdad que he hecho un, he cumplido un viejo, una vieja reivindicación de mi mujer, que era, pues oye, vamos a ver qué tienes, porque lo tienes todo en la cabeza, vamos a catalogar y vamos a ver qué tienes, qué tenemos en la colección. Aprovechando la pandemia, pues hicimos un inventario e hicimos también una valoración de todas las piezas. Ahora mismo no te sabría decir cuál es la más cara, pero sí que hay algunas piezas que tienen bastante valoración en el mercado. Porque me estamos hablando que digamos que la pieza más particular que tienes es un casco de la época de Saboya, del rey de Saboya, que estuvo aquí muy poquitos años, el pobre, tuvo que ir. Cuéntanos algo de ese casco. Pues mira, es un casco que es una pieza, lo estábamos viendo en pantalla, el casco es que está en el medio. Es un casco de la Guardia Real de don Amadeo I de Saboya, que estuvo en el reinado, don Amadeo I de Saboya, que se ha quedado más de dos años. Y que yo sepa, hay seis conocidos, dos en manos de Patrimonio Nacional y el resto en manos de coleccionistas particulares. Este concretamente me vino de manos de otro coleccionista, que por edad y por amortizar ya su coleccionismo, pues hemos hecho el trueque y entonces ahora soy yo el depositario de esta pieza. Que tengo que decir que estas piezas no son realmente mías, yo soy depositario temporal porque estas piezas son piezas que tienen mínimo 100 años y alguna de ellas tienen hasta 200 años. Entonces yo soy un depositario temporal de esto y tengo el privilegio de tenerlo en mi casa. Hablo usted de piezas de 200 años. ¿Tiene, digamos, su pieza más antigua es de la Guerra de la Independencia? Cuéntenos. Pues es una casaca oficial español de Infantería de Línea, concretamente del Regimiento de Infantería de Línea de Navarra y es una casaca que está perfectamente reglamentada de la campaña contra el francés. Incluso en esa casaca hay un pasador de condecoraciones que acreditan que estuvo luchando contra el francés, como se decía entonces. Es una pieza aproximadamente de 1810, por lo tanto tiene más de 200 años. Aparte hemos visto un traje de usares de un niño pequeño. ¿Por qué se utilizaban esos trajes de usares para los niños pequeños? Bueno, sobre todo en las familias pudientes, podemos decir, familias de nivel medio alto, alto. Y sobre todo en aquellas familias donde había militares, pues solían vestir, que no disfrazar, vestir a los niños en algunas ocasiones con los uniformes militares, los uniformes regimentales de su familia, de sus padres. Y digo que no son disfrazados, son vestidos porque son uniformes que están hechos en sastres con los elementos reglamentarios, lo que pasa es que el tamaño de niño. Entonces yo tengo la suerte de un gran amigo, me cedió un uniforme que era de su abuelo, concretamente del Regimiento de Usares de la Princesa, y lo tengo colocado al lado de un uniforme del coronel, jefe del Regimiento de Usares de la Princesa. ¿Y su mujer cuando usted se dedica horas y horas a hacer esta colección, a perseguir a unos, a otros, donde invierte cantidades ingentes de dinero? ¿Qué es lo que le dice de todo esto? Bueno, no son tampoco cantidades ingentes, no seas malo, Jesús. Bueno, no es una inversión, pero bueno, pero bueno, tampoco es barato. Bueno, tampoco es barato, pero digamos que es una inversión y yo estoy muy contento y mi mujer me apoya, sin el apoyo de ella habría sido imposible, no solamente el espacio para la colección, sino tenerlo a la vista y tenerlo público. Tenemos algunos colegas de coleccionismo que sus colecciones, pues prácticamente las tienen que tener escondidas, ¿no? Y luego una pequeña broma que te puedo decir, que lo que dijo un coleccionista hace no mucho tiempo, que hay una maldición del coleccionista militar, que es que el día que no está, su viuda venda la colección por el precio que le dijo a ella que valía. No será mi caso, afortunadamente. Tenemos trajes del siglo XVIII, trajes de la guerra de Cuba, trajes de la guerra de Filipinas. ¿Alguna vez va a sacar usted su museo fuera de su casa para hacer una exposición, digamos, de cara a todo el público? ¿Se lo ha pedido alguna vez a alguna institución? Bueno, en alguna ocasión sí he tenido la oportunidad de ceder alguna pieza temporalmente al Museo del Ejército o algún regimiento. Hay algún regimiento también que tiene algunas piezas donadas por mí. Y bueno, yo estoy abierto a poder ofrecer mi colección a aquellas instituciones que tengan a bien siempre que sirva, que es mi objetivo para divulgar la historia de España. Bueno, don Agustín, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo al Rojo y felicidades por esa gran colección que tiene que yo creo que es una auténtica joya. Muchas gracias a vosotros. Y amigos, se nos acabó el tiempo y nos tenemos que despedir de nuestros invitados. Doña Maybor, muchísimas gracias por estar aquí. La veremos muy a menudo porque va a estar aquí en España unos días y bueno, sabe que está su casa. Muchísimas gracias. Un placer compartir con ustedes en vivo y con toda la gente que nos ve todas las semanas. Y don José Antonio Vera, como siempre, la voz elegante de la Radio Televisión Española, pues un auténtico placer estar con usted. Muchísimas gracias, don Jesús. Y vamos a celebrar ese cumpleaños. Totalmente. Qué maravilloso. El champán ya está fresquito y ahora mismo nos vamos. Amigos, nos vamos ya, deseándoles a todos que sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Hasta la próxima semana. ¡Gracias por ver el video!